Honduras está en la semana epidemiológica número 9 y en comparación al año pasado existe un aumento del 95% de la enfermedad del dengue, según señala la jefa de vigilancia de la Secretaría de Salud, Edith Rodríguez. Registra un total de 3.603 casos a nivel nacional, de los cuales tenemos 2.618 que son de dengue sin signos de alarma y tenemos un total de 985 casos de dengue grave. Como siempre tenemos Cortés que es el que va punteando con el mayor número de casos, ellos tienen al momento 1.137 casos, seguido de San Pedro Sula con 550, municipio del distrito central 260, Lloro con 182, Santa Bárbara con 66 y tenemos Colón con 47 casos. Los profesionales en la salud no descartan que para esta temporada de verano resurjan brotes de esta enfermedad, por lo que han comenzado las campañas de fumigación a nivel nacional. Tenemos múltiples brigadas en los que son los municipios afectados de Cortés y San Pedro Sula, en los barrios y colonias, que andan haciendo visitas intradomiciliar y fumigaciones durante la madrugada y la noche. Entonces pedimos a la población que por favor colabore. Este fin de semana se estuvo trabajando, el personal de aquí de nivel central se ha desplazado con vehículos, con bombas para hacer las fumigaciones, como les dije, a nivel de los barrios y colonias y con personal de las dos regiones sanitarias que están ahorita en problemas. Con imágenes de Isaac Casco, Paula Cobos, Noticias 6.